El Panteón Norte Otras de plano, ni quien se preocupe por ellas Los mexicanos somos muy dados a hablar con la muerte, a llamarla Cada noviembre, que nuestros muertos, que ellos vivan en vida El tequila, la ropa, los mariachis, los tacos, la barbacoa Pero, ¿existen estos espíritus? ¿Usted ha tenido alguna experiencia? Hoy son las 3 de la mañana Y estamos aquí en el Camposanto En el Panteón Municipal de Celaya Tratando de encontrar esos espíritus para poderse los llevar a su casa Para poderse los mostrar, para poderse los presentar Claro, hay espíritus chocarreros que le gusta andar haciendo travesuras Ya nos cambiaron algunos objetos de los que estamos utilizando para poder hacer este programa También se escuchan ruidos Y otros se escuchan voces A unos les tocan en el hombro O a mí, por ejemplo, me rozan el rostro Pero estos espíritus ¿Qué pasa con ellos? Algunos no saben siquiera que están muertos Y en nuestro tiempo han pasado años Y no se dieron cuenta que perdieron la vida Ellos quieren seguir haciendo lo mismo Hay otros que seguramente en el transcurso del programa Se nos van a acercar para pedirnos Que les ayudemos a encontrar la luz Voy a iniciar el programa entrevistando a una persona Que ha tenido últimamente mucho acercamiento con el Panteón Trae a los turistas a conocer las tumbas de los famosos Pero al hacer el recorrido por la noche Nos decía Escuchan voces Les arrojan piedritas También les cambian las cosas Escuchan que alguien chilla Que alguien llora O que como a mí Le tocan el rostro Estoño la vino Usted lo conoce Todas las tardes toma café con él En tardes de café Vamos a ver qué nos dice De este panteón Norte Son las 3 de la mañana Es fabuloso 3 de la mañana Caminar por el panteón Y guiados por Toño Lavín Que le había anunciado Que íbamos a platicar con él Estamos en la parte Digamos Más vieja del panteón O en las proximidades De la parte más vieja del panteón Toño Gracias por aceptar Estar ahora en Vale Saber No pues gracias por la invitación Germán Y en estas fechas Como no Aquí en el panteón Todos vamos a parar En algún momento Así que Hay que irlo conociendo Y perderle el miedo Oye Toño Tienes Más o menos 3 años De estar viviendo Prácticamente cada semana Prácticamente cada semana Durante 3 años Algunas sí Algunas no Pero todos los jueves O al menos Eso hemos tratado De estar aquí en el panteón Contando las historias Del mismo cementerio Y las tumbas Importantes Las leyendas que guarda Que si el árbol del ahorcado Que si la tumba sin nombre Y la misma historia De los personajes Que aquí se encuentran Y en fenómenos paranormales Me decías Se escuchan voces Aquí estamos en un área Donde hay una niña Claro Y nos ha tocado vivirlo Yo creo que a veces La gente que viene Sí se lleva un susto Pero Los que estamos aquí Nos espantamos más de repente Nos ha tocado de todo Desde que escuchamos Los quejidos De algún ánima Algún llanto de un bebé También en otro recorrido Encontramos que la gente Se detuvo Oye ¿Qué pasa? Y estaba un bebé llorando ¿Dónde? ¿Quién sabe? En una ocasión Cerca del árbol del ahorcado Yo estaba preparándome Para recibir a la gente Y me empezaron a aventar piedras Yo pensé que era gente Aquí de la colonia Me quedé pensando Y viendo así Hacia las paredes A ver, a ver No Las piedras venían de atrás Como si alguien De las mismas tumbas Te estuviera aventando Hace dos meses Lo más reciente Fue que se nos apareció La niña Precisamente por este lugar Donde estamos Que como bien dices Germán Es la parte más antigua Muchos de los Del público Y de mis propios actores De la vulgata Decían Oye ¿Quién está ahí? Oye Había alguien más Acompañándonos ¿No? ¿Por qué? Y ellos relataron Haber visto a una niña Que se paseaba Entre las tumbas Una niña O una figura Como blanca Y chaparrita Cuando nos damos cuenta Después de ese De ese recorrido Ahí mismo Terminando el recorrido Revisaron las fotos Unos invitados Que venían Y en una de las fotos Se ve claramente La niña Asomándose Atrás de nuestro recorrido Esto circuló En las redes sociales Por ahí Han visto algunos La foto Y así como esto Pues nos han seguido Ocurriendo Cosas extrañas Pasos De repente Tú estás escondido Escucha los pasos De alguien Que viene atrás de ti Pero siempre Como yo les digo A mis actores Lo hacemos Con el respeto Que merece Y nos encomendamos Al Dios Que tú creas A lo que tú prefieres A lo que tengas fe Hay que encomendarse Y protegernos Para entrar aquí A estas horas Nosotros Acabamos de hacer Un rito Para podernos Este Estar Cuidando De no cargarnos De ninguna energía Negativa Pero me llama la atención El nombre de la niña ¿No lo sabes? No El nombre no lo sé El mismo velador Don Rufino Este Nos ha dicho Que él también La ha visto Hace tiempo Vino una amiga Karina Guzmán Ya tiene Casi cuando recién empezamos Y Karina Ella tiene la facilidad De que Bueno Ve Es psíquica Exactamente Tiene esa habilidad psíquica Y ve a los que ya se han ido Y Karina en cuanto entró a esta parte Dice Ahí hay una niña Me está llamando Y la describió tal cual Y era la primera vez que venía Entonces Si aquí se siente también la vibra Así como el escalofrío De repente Hay algo Pues paranormal En esta área A ver ¿Qué te parece Si hacemos una pequeña invocación Para ver si esta niña Puede tener un contacto Ahorita con nosotros Traje mi escapulario Sí, sí lo traigo Entonces sí De tu protección A ver Si cierras los ojos Toño Por favor Te invocamos A ti Oh mi niña Tú que Recorres el panteón Cada noche En busca De la luz Te invocamos Para que vengas Aquí y ahora Y nos digas Cuál es tu necesidad Si en nosotros está Te vamos a ayudar Que se haga siempre La voluntad Del Padre De Todopoderoso Del Creador del Cielo De lo que vemos Y de lo que no vemos Y que así sea Si te podemos servir Ven Aún Ven, manifiestate Con toda tu fuerza No tengas miedo Es el momento Para que encuentres La luz Ven, oh mi niña Que si se puede Te vamos a ayudar Clara 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 sentí un escalofrío de repente hasta me tuve que pasar la mano porque hubo un momento donde decía ay caray creo que se llama Clara recibiste ese nombre o algo parecido el nombre de Clara será cuestión de seguir insistiendo y que si ella tiene algo la verdad es que venimos en la mejor disposición y bueno vamos a ir más adelante ya no contigo pero vamos a ir a la tumba del diablo también una tumba que guarda misterios y bueno estas cosas que todavía no alcanzamos a explicar como dices lo que no vemos existe y hay que tenerle ese respeto también claro Toño pues muchísimas gracias gracias a ustedes y cuando camines por aquí piensa en Clara pues claro que si le hacemos una oración para que encuentre la luz como bien dices que vaya hacia la luz ya que deje de estar vagando por este lugar y en cualquier oportunidad haremos una petición en alguna misa de algún templo no en uno en especial por lo que capto a nombre de Clara para que ella pueda encontrar la luz que así sea que así sea vamos entonces a continuar con el programa vamos estar en el panteón municipal de Celaya y no venir a la tumba de Valentín Mancera sería un grave error por qué no nos cuentes un poco la historia de este personaje que han pasado los años y sigue estando presente en el pueblo por lo que hizo y cómo lo hizo y por qué lo hizo claro que si Valentín Mancera lo apodan como el Robin Hood de aquí del Bajío de Celaya y de toda esta región pero de Robin Hood no se sabe si existió Valentín Mancera si existió está sepultado aquí él nació en San Juan de la Vega municipio de Celaya a mediados del siglo XIX en un México pues distinto tal vez no tanto donde los extranjeros explotaban a los mexicanos donde la mano de obra era casi un esclavo y Valentín desde muy chico trabajó en las haciendas pero se dio cuenta que eso no lo llevaría a nada juntó entonces ya siendo un adolescente algunos de sus mejores amigos que eran buenos para tirar con la pistola con el rifle para montar a caballo y formaron una banda que se dedicaba a robarle todo lo que los ricos se cargaban las joyas el oro la comida los granos todo lo que sacaban de aquí de las haciendas Valentín lo interceptaba con su banda robaban pero tenían la buena costumbre de la mitad de lo que robaban siempre siempre iba para los más necesitados eso le ganó el apodo del buen bandido pero también hizo que las autoridades le pusieran precio a su cabeza y Valentín pues tenía ese gusto por las mujeres cuentan que Valentín pues era galán tenía amantes aquí y allá y una de sus amantes cegada por esa ambición de la recompensa que ofrecían las autoridades por Valentín lo engañó lo llevó a su casa le ofreció de beber y ahí mismo lo drogó con la bebida no sabía Valentín que llevaba un narcótico y quedó tendido ella fue a buscar a las autoridades aquí está les entregó a Valentín cobró la recompensa dicen que ella se llamaba San Juana que vivía ahí por el centro de Celaya y ahí donde lo encontraron las autoridades ahí mismo en la casa de San Juana lo balasearon según cuentan 20 balazos terminaron con su vida y Valentín no fue sepultado en Celaya porque él murió unos años antes de que abriera este cementerio este cementerio abre en 1890 Valentín muere años antes y lo entierran en San Juan de la Vega en el camposanto muy viejo que tenían allá pero el cariño de la gente fue tal que pidieron traer a Valentín Mancera aquí a Celaya las autoridades acceden pero ponen una condición que Valentín se ha sepultado de pie para que no pueda descansar en paz por su afrenta por sus robos por todo lo que hizo entonces lo sepultan aquí de pie para que no descanse pero el cariño de la gente hace que le construyan este pues más que tumba parece un monumento recordando a Valentín Mancera el buen bandido o como aquí lo dice en su placa el benefactor de los pobres y curiosamente fíjate Germán hace como 7 8 años vi el canal de Celaya vino aquí al panteón a grabar para otro programa y en una de esas grabaciones en esta tumba se ve claramente la silueta de un caballo un caballo que parece flotar en el aire y desaparecer en el horizonte dicen que era Valentín Mancera que sigue cabalgando para hacer justicia en esta ciudad que ahora tanto lo necesita pues que regrese vamos a invocarlo que regrese muy bien Toño pues vamos a seguir yo quisiera a ver si pudiéramos bueno si puedo hacer un ritual en la tumba del desconocido para ver si lo podemos conocer a ver si podemos conocer quién es se dicen muchas cosas vamos a ver vamos a conocer vamos a ver